Vamos a ver ahora el manejo de un paciente con trauma abdominal penetrante. Entonces, primero es si fue un trauma con un arma de alta velocidad o de baja velocidad. Si fue de alta velocidad, entonces al paciente lo llevamos al quirófano. El quirófano, damos antibióticos de amplio espectro, los fluidos intravenosos, vamos a poner una línea intravenosa y un cateter en la vejiga. Y hacemos exactamente el algoritmo Airway Breathing Circulation. Si el paciente tiene un daño, digamos, de baja velocidad, aquí el siguiente es una lesión profunda o superficial. Entonces, si hay involucramiento de la vaina del recto anterior. Si sí, entonces es una lesión profunda. Y si no, es una lesión superficial. Si es profunda, se va a cirugía. Y si es superficial, entonces se cierra la herida, se vacuna, se actualiza la vacuna del tétanos y se da de alta. Entonces, en trauma abdominal penetrante, primero es con qué velocidad se hizo la herida. Si es de alta o si es de baja, pero con una herida profunda, que es que está involucrada la vaina del recto anterior. Entonces, se hace cirugía. De otra manera, nada más se cierra la herida y se actualiza la vacuna del tétanos. Gracias. 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 Gracias.